Es oficial que Guadalajara no va a regresar a la actividad este fin de semana, luego de que la Liga MX confirmara que sí, algunos partidos ya programados se van a adelantar, en lo que termina también el torneo eterno, por cierto, de la Leeds Cup. Sin embargo, Guadalajara no estuvo tomado en cuenta, Guadalajara va a respetar su calendario, en lo que bueno puede ser una decisión con ciertas ventajas y desventajas, sin embargo, el motivo que esto genera, o el motivo que deriva que Chivas no regrese a la actividad, además de que causa decepción, es otra vez algo irritante, porque tiene que ver con los manejos de Amaury Vergara, una vez más, al frente del equipo más popular del país. Amaury Vergara vuelve a exhibir a las Chivas, lo platicamos aquí, en Agustín Fútbol News. Amigos de Agustín Fútbol News, qué gusto saludarlos, deseándoles un gran inicio de semana, como siempre, en una semana que Guadalajara no va a tener fútbol, todo parecía indicar que Chivas iba a regresar a la actividad este fin de semana, pero no será así, y bueno, el motivo no es precisamente para celebrar, aunque bueno, ya ustedes me dirán si están de acuerdo con lo que les platico, o si lo ven como algo exagerado, como para prender las alarmas, o simple y sencillamente no le dan tanta importancia, eso es lo bonito de esto, que cada quien tiene su punto de vista. Yo los veo, ya lo saben, en otras plataformas también, para seguir interactuando, hablando de nuestras Chivas, que vaya que cuesta hablar de repente, porque esta Leeds Cup que no tiene para cuándo terminar, nos quita mucha información, nos quita mucho debate, a falta de actividad, pero que bueno, a final de cuentas, como siempre les he dicho, cada día hay algo que platicar del Guadalajara, y bueno, no nos quedamos sin tema. Iniciemos precisamente con el de hoy, a Mauri Vergara rompe promesa, y de cierto modo, vuelve a exhibir a las Chivas rayadas de Guadalajara, y es que, pues se confirmó que Guadalajara no va a regresar a la actividad este fin de semana, había algunos rumores que probablemente el encuentro, ante los panzas verdes de León, se iba a adelantar, pero bueno, ya la Liga MX hizo oficial que no es así, y Chivas tendrá que esperar hasta finales de agosto, para regresar a la actividad contra Tigres, y que eso ni siquiera es seguro, porque Tigres sigue vivo en la Leeds Cup, y en caso de que se juegue la final con ellos como protagonistas, habría que esperar una semana más. Seguramente muchos estarán preguntando, ¿por qué Guadalajara no regresó? ¿Por qué otros equipos sí tuvieron ese privilegio, si así le podemos decir, o ese permiso, esa chance de adelantar sus partidos? Bueno, pues todo tiene que ver con que habrá un concierto a mitad de esta semana, en la cancha del Estadio Akron, para todos aquellos que son amantes de la bachata, me parece, pues bueno, el grupo Aventura y Romeo Santos, se van a estar presentando el próximo miércoles 14 de agosto, ya hasta parece que les hice un comercial, pero no es así, son los que se van a presentar en el recinto rojiblanco. Es por eso que el motivo principal, por el que Chivas no adelanta los cotejos, porque bueno, la cancha va a quedar, no van a estar en óptimas condiciones, tampoco quiero decir que va a quedar destrozada, pero bueno, no va a estar al 100%, y si Guadalajara se lo puede ahorrar, pues bueno, lo va a hacer. Insisto, muchos dirán, que bueno, sirve que Chivas mantiene sus partidos, que no pierde ritmo a futuras semanas, y otros dirán, que mala onda, era una buena oportunidad para mantenerse en ritmo, porque son muchos días de inactividad, y bueno, cada punto puede tener su razón de ser, sus buenos argumentos. ¿A qué me refiero con que Maui Vergara exhibe, y sobre todo rompe una promesa? Pues bueno, les voy a poner en pantalla una nota del pasado mes de octubre, una nota que bueno, salió replicada en muchos medios, yo por ponerles este de Players of Life, donde bueno, se informaba que Maui Vergara estaba decepcionado de que hubieran conciertos en el estadio Acron. Se acordarán que el pasado mes de octubre, hace casi un año, Chivas se tuvo que ir a la cancha del estadio Jalisco, donde bueno, pierden 4 a 0 con los Tigres, porque había un concierto, también en esas fechas, que impidió que Guadalajara fuera local en uno de sus partidos, que bueno, trajo algunas consecuencias descontentos, sobre todo por parte de los aficionados abonados, y de ahí decían, reportaban que a Maui Vergara ya no iba a permitir que el estadio Acron, en plena temporada futbolística, fuera prestado, fuera rentado para conciertos. Una promesa que ha sido rota. Después de esta publicación, pues bueno, se presentaron Los Temerarios, el pasado 8 de junio, un concierto que bueno, ya estaba programado cuando se dio esta declaración o esta noticia, y que bueno, decías, bueno, queda ese, pero supongamos que ya después de eso no va a haber. Otra vez, otra vez, se vuelve a dar la curiosidad, la coincidencia, la situación de que Chivas suspende sus actividades por conciertos en el estadio Acron, que bueno, uno entiende que es un inmueble de primer nivel, que tiene la capacidad para albergar grandes eventos, no solamente partidos de fútbol, sino de esta clase, conciertos y demás, pero sí molesta que se emite de temporada, siempre tienes que estar preparado, no te debes de confiar, sí, es cierto, son fechas de Leeds Cup y demás, pero tampoco le des tantos golpes, por no decir otra palabra, a la cancha, ¿no? Y que insisto, a Mauri ha prometido tantas cosas a la afición de Chivas, desde deportivo hasta este tipo de situaciones que en su momento generaron muchas molestias y termina por no cumplirlas, ¿no? O sea, promesas como esta, hasta promesas de, ah, este equipo no le hace falta mucho tiempo para ser campeón. Una declaración que tiene más de dos o tres años incluso de circular por ahí en las redes sociales. Y que bueno, es una falla más de Mauri a la visión rojiblanca, no sorprende, nadie espera absolutamente nada de él, pero por lo mismo, cuando uno no espera nada, aún así te logra decepcionar, como dicen por ahí, ¿no? Y ese es el motivo por el que Chivas no regresa a la actividad, principalmente, seguramente habrá otros argumentos, otros motivos también, no se sabe, pero bueno, lo que es un hecho es que Guadalajara tendrá que esperar, insisto, hasta finales del mes de agosto, el día 24, si no me parece, en su visita contra los Tigres de su exdirector técnico, Velko Paunovic, y que eso no es seguro, reitero, si Tigres llega a la final, Chivas tendrá que esperar otro fin de semana y a ver cuándo te ponen el de Tigres, o sea, es una situación compleja y pues que frustra, que frustra un poco, ¿no? A final de cuentas, pero bueno, son las decisiones que se toman, así se controla el Guadalajara y recuerden, si a Mauri Vergara por alguna situación de la vida por ahí les hace una promesa, pues no se fíen, porque ya vimos que como que de cumplirlas no se les da muy bien, por lo menos en el aspecto deportivo-laural, y así la situación, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Es lo que hay, insisto, a veces uno no se quiere sorprender, pues igual hay que platicarlo, ¿no? Pero ya les dije, su opinión es lo más importante, ya ustedes me hacen saber si es algo que les genera coraje, cierta irritación, si ya lo esperaban, si les da lo mismo, si creen que es algo exagerado, pues sería aburrido que todos pensáramos absolutamente lo mismo y cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero quiero que me lo dejen ahí en la caja de comentarios. Gracias por su participación, gracias por quedarse hasta el final de este video y gracias por compartir este contenido para que más personas se unan y sigamos creciendo en esta bonita comunidad de Agustín Fútbol News. Muchas gracias por todo su apoyo, mi nombre es Agustín Jiménez y yo los veo en la siguiente.